El faraón. Desde el punto de vista religioso, la persona del soberano garantizaba el mantenimiento del equilibrio existente desde el origen del cosmos, que la sociedad egipcia de aquel tiempo identificaba con el concepto de maat. El poder temporal del rey se manifestaba como es natural en el ejercicio de sus funciones de gobernador, de administrador, de sumo sacerdote, de juez supremo y hasta de jefe del ejército, atribuciones todas ellas que lo convertían en el auténtico dueño y señor del mundo a ojos de sus súbditos. Además, como puente directo entre lo divino y lo humano, la figura del faraón era de manera implícita infalible y omnipotente. Siguiendo el antiguo mito del reinado de los dioses sobre la tierra, que tuvo lugar antes de la llegada del hombre, el rey era la encarnación física de Horus, el dios hijo de Osiris y triunfador sobre las fuerzas del mal. Cuando moría, se convertía en Osiris, y su sucesor perpetuaba el ciclo de la historia, personificando de nuevo a Horus. Debido a su naturaleza divina, este soberano absoluto recibía en el momento de su nacimiento el sobrenombre de hijo de Ra, al que una vez coronado sumaba el de rey del Alto y Bajo Egipto. La titulatura completa del monarca se componía en realidad de cinco nombres, cuyo significado reflejaba claramente su orientación política y religiosa. El término faraón es el resultado en lengua hebrea bíblica de la expresión egipcia perraa, la gran casa, es decir, la morada real. Sin embargo, esta locución, más bien poco habitual, no fue empleada hasta tiempos tardíos en la historia egipcia.